Cada acción que hacemos cuenta para un futuro más verde. Cuidar la energía ayuda a proteger el planeta. ¿Sabías que con pequeños cambios podés hacer una gran diferencia? Apaguemos las luces y los equipos electrónicos cuando no los estemos usando. Aunque estén en modo de espera, siguen consumiendo energía. Usemos la luz natural siempre que se pueda. Abrir las cortinas para iluminar los espacios sin necesidad de prender luces. Mantengamos el aire en una temperatura eficiente. 24 grados en verano y 20 grados en invierno. Cerrá puertas y ventanas para que no se escape el aire y apagalo cuando ya no lo necesites. Reduzcamos el uso de impresoras y fotocopiadoras. Siempre que puedas, utiliza y compartí documentos de forma digital. Cuidar la energía es tarea de todos. Con pequeñas acciones diarias, construimos un campus más sustentable y un futuro más verde. Sumate al cambio. Cuidemos la energía. Cuidemos el planeta. UCASAL Sustentable.